... Ganó el Bois, a veces se dice ganar, gustar, bueno, hizo tres goles, golear. Me imagino que debes estar contento y para vos a lo mejor puede ser una de las mejores actuaciones del campeonato. Sí, bueno, buenas noches a todos. Sí, el equipo hizo, la verdad que hizo un muy buen partido, la verdad en líneas generales todos rindieron muy bien. Y la verdad que fuimos los justos ganadores, esa es la realidad. Por supuesto que te ayuda, siempre le digo lo mismo, vieron cuando empatamos, le digo, este triunfo te ayuda a acomodar todos esos puntos que sacás. Y bueno, los chicos lo sabían y sabían que hoy teníamos la necesidad de ganar. Y bueno, salieron de entrada a hacer el partido que habíamos planificado y por suerte salió muy bien. Yo creo que aparte del buen triunfo del Bois, de la buena actuación, hubo destellos individuales de algunos jugadores importantes. Eso también te deja tranquilo, porque hubo jugadores que venían un poquito bajo el nivel que hoy otra vez, no vamos a dar nombres, sobresalieron. Eso te da una tranquilidad. Sí, lo que pasa es que van ya 19 fechas, 18 fechas, 17, para nosotros 17, 18 fechas. Y el equipo sigue respondiendo, sigue dando lucha a todos y por supuesto que si todos anduvieran las 18 fechas como hoy, sería mucho más fácil todo. Entonces seguramente alguno va a bajar el nivel, el otro lo va a subir. Lo importante es que los que están y los que entran y los que juegan se comprometen cada uno con el equipo, que eso es lo más importante. Yo tengo como prioridad, se lo digo siempre a ellos, que acá lo primero es el grupo. Si nosotros ponemos lo personal, primero lo grupal, vamos a estar mal. Entonces lo importante es lo grupal y los chicos realmente en lo grupal son un grupo maravilloso y por eso cuando uno baja, el otro lo puede respaldar. Entonces eso es lo que me parece a mí que nos saca adelante todas las situaciones. ¿Vos sos consciente que más allá de los resultados que son positivos, la gente ya tiene un sentido de pertenencia con el equipo? Hoy hace rato que no se veía en la calle a los hinchas gritando por el equipo, los jugadores salieron un poco también a apoyar a los hinchas. Eso es un sentido de pertenencia importante que creo que está demostrando el nivel de juego del equipo. Sí, lo que me deja tranquilo a mí es que yo les dije siempre lo mismo. Yo les dije desde el primer día a la gente, a ustedes, que el equipo se iba a brindar al máximo en cada partido. Después podían jugar bien, mal, pero que por cada pelota se iban a matar y que eso es lo que están haciendo. Y por supuesto que cuando uno trae jugadores sabe cómo juegan. Entonces lo que nosotros tuvimos que agregarle a ellos fue esa entrega, eso que hacen por cada pelota que juegan. Y después, bueno, cuando juegan bien, como juegan hoy casi todos, realmente fue un partido muy lindo. Y la verdad que por más que yo no lo puedo disfrutar mucho, después por todo lo que me dijeron todos, creo que fue un buen partido del equipo. Aníbal, se llevó a la mitad del campeonato. ¿Qué te preocupa más hoy en día? ¿Lo largo del campeonato en sí y si Alboi podrá o no mantener el nivel? O si el equipo se puede empezar a desmembrar porque los jugadores de Alboi hoy empezaron a ser más vistos que antes de que arranque el campeonato? Mira, yo no puedo andar pensando en eso. Yo sé que puede pasar. Y ¿sabés por qué puede pasar? Porque el equipo está bien y porque los jugadores están bien. Entonces eso es una satisfacción para mí. Yo soy de los técnicos que, y gracias a Dios me pasó mucho en estos 10 años que estoy dirigiendo, que tengo muchos jugadores que han llegado a primera división y que, y a mí, para mí es una satisfacción enorme. Por supuesto que, no se preocupe, tendremos que trabajar para, ojalá que no se lleven a nadie, ojalá que sigamos ahí, vamos a tratar de incorporar uno o dos jugadores y buscaremos seguir por este camino. Acá lo más importante es saber que el equipo tiene un objetivo. El próximo objetivo del equipo es el próximo partido. Entonces nosotros vamos por eso. Sin dar los nombres, por supuesto, ¿cuál es la búsqueda tuya? ¿Qué hay características de jugadores? ¿Adelante, al medio? Necesito, primordialmente, un jugador que me pueda jugar por las dos bandas y un jugador que me pueda jugar por adentro, que pueda hacer enganche, que pueda jugar de interno, por izquierda, por derecha. Y bueno, estamos buscando eso. Hoy, si bien falta un partido, antes la gente ponía mucho en la mente, en los cantos, pensando en la fecha 20, que se viene en el superclásico del ascenso. ¿Cómo lo ves vos? Nunca te tocó dirigirlo, pero sí tenés muchos años en este club y sabés un poco lo que significa. Si yo te digo que estoy pensando en Chicago, te estoy mintiendo. La verdad es eso. Yo estoy pensando en Almagro. Ahora empiezo a pensar en Almagro. Después pensaré en Chicago. Esa es la realidad. Por eso te digo que mi próximo objetivo es el partido que viene. Y cuando llegue el partido con Chicago, lo voy a disfrutar. Porque si el equipo está bien y jugamos con Chicago, un clásico y todo, lo voy a disfrutar el partido. Lo voy a jugar, como lo jugamos todos los partidos, para ganarlo. Pero disfrutando que el equipo está bien y que el equipo es protagonista en todos lados. Eso es lo más importante. Y cuando llegue el partido de Chicago, lo disfrutaremos. Entrenaremos pensando que es un clásico y buscaremos el partido como lo hicimos con todos los partidos. Aníbal, más allá que uno siempre piensa que alguien puede dar más, y más allá de que tenés un plantel corto, ¿cuánto más puede dar este equipo del gol? Y yo lo hicijo día a día, así que ellos lo saben. Cuando me ven vení, dicen otra vez, pero bueno, tengo el profe, el cuerpo técnico, que es maravilloso, que está la par mía, trabajando día a día. Y bueno, eso es lo más importante. Pero lo que dije otra vez, no solo es el cuerpo técnico, también la gente que está alrededor nuestra, los utileros, los médicos, los quinesiólogos, toda la gente que está alrededor nuestra, que somos pocos, somos pocos, pero todos trabajando pensando en lo mejor del club. Hay gente también, por supuesto, del manager, Nico, Martín, Flaco, hay mucha gente que quiere lo mejor del equipo y busca lo mejor para el equipo. Entonces, todos juntos, todos juntos, en forma positiva y queriendo lo mejor para hoy, seguramente, seguramente las cosas van a salir. No depende de un resultado, es decir, depende de un trabajo en conjunto. Pensá que los de arriba, los que tienen más su presupuesto, se están mirando de reojo, este nivel del gol, ¿qué es lo mejor? Nosotros lo molestamos, seguro que lo molestamos. Pero bueno, mientras lo molestemos, nosotros vamos a seguir por ese camino. Es un equipo que se entrega en todos lados. Seguramente, creo hoy, ya, si no me estoy conde, vamos a ser el tercer equipo en cuanto a goles a favor. Hice un poquito de gol en contra también, entonces tenemos, nosotros no somos un equipo que ganamos 1-0, no, 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 somos un equipo que vamos, molestamos, buscamos los partidos, tratamos de buscar el otro gol. Hemos tratado de buscar goles en otro partido y nos han empatado por ir a buscar el segundo. Pero bueno, esa es mi forma, es la forma que quiero yo para el equipo y vamos a seguir por ese camino. Después veremos hasta dónde llegamos. Hace algunos partidos nos habías dicho que no miraba la tabla, ¿seguís sin mirarla? Es que no la puedo mirar, no la puedo mirar, porque yo el lunes ya me presento y veo cómo está Brandán, cómo está... ¿Pero te da curiosidad? No, a ver, la curiosidad, vos te pensás que no sé dónde estoy, lo tengo claro dónde estoy, no es que no es, pero nosotros tenemos que pensar, por ahí vos me decís, yo miro a ver cómo si nos alejamos del último que clasifica, si vamos... Yo tengo que buscar eso y después pensar hasta dónde podemos llegar. Pero la realidad es que el objetivo es tratar de clasificar y después en el mano a mano... Después te digo. Albois tiene una sola derrota, perdón. ¿Se trabaja pensando en qué puede pasar si te toca perder dos partidos seguidos? Por ahí va a ser un golpe anímico para el jugador. Yo no pienso en la derrota, yo siempre pienso en ganar. Esa es la realidad. Hoy tuviste la chance de llevar a Marcial de vuelta al banco de suplentes después de una inactividad un poco prolongada. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo estás? Se va integrando, no estaba para jugar, por eso lo sumé al banco y tuve que pedirle el favor a Hugo que me dé una mano otra vez ahí de cuatro porque no lo vi completamente recuperado para jugar. Y la verdad es que yo había trabajado, después el jueves me entero que Solís tenía cinco amarillas, pero yo había trabajado pensando que jugaba Solís, un chico que es muy rápido y todo, después me entero que tiene cinco amarillas y bueno, yo creía que Hugo era el que tenía que jugar. Lo probé a Marcial, hicimos fútbol un rato y yo creo que todavía le falta un poco. Entonces ahora tenemos toda esta semana para ver cómo nos vamos acomodando, pero contento porque ya está con nosotros, el trena con nosotros y está a la par del grupo. Bueno, ayer al fin de semana tenés un problema o no tenés a Muñoz, vas a tener que ver algo ahí en la mitad de la cancha. Y sí, voy a tener que tratar de ver quién pega patada ahora porque... No, Mati es un jugador muy importante, por eso yo insistí tanto para que me lo traiga. Es un jugador importante de lo grupal, de dentro de la cancha, pero bueno, también sé que juega al riesgo, juega al límite siempre. Entonces veremos a ver qué hacemos, como siempre. Yo tenía las salas centrales solucionadas y de golpe empecé el campeonato y me faltaban tres de cuatro. Ahora me falta el cinco, después me faltó el golpe, no tenía nueve. Y siempre la vamos peleando, muchachos. La realidad es que todos estén preparados para jugar, eso es lo bueno.